Feliz día, hoy de nuevo compartiendo un día más que Dios nos regala en esta fiesta de San Carlos Barrumeo Obispo, vamos a compartir la lectura de este día. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, si alguna fuerza tiene advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto extrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritus de rivalidad ni persucción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Palabra de Dios Deme, Señor, la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandeza que superen mis alcances, no pretendo. Dame, Señor, la paz junto a ti. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado, en los brazos maternos. Dame, Señor, la paz junto a ti. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Dame, Señor, la paz junto a ti. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día, sigue más o menos la línea de los últimos Evangelios, de los dos últimos, del Día de los Difuntos, que yo le dije que había cinco opciones. Yo leí la primera opción, que hablaba del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46, que nos hablaba del juicio final, el juicio que va a ser desde el amor, tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve preso, fui forastero, y que han hecho conmigo, nos decía el Evangelio de ese día. Pero luego, el Evangelio de ayer, el de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, que nos hablaba de aquel escriba que se le acercó a Jesús y le dijo, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Y Jesús le respondió, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. De nuevo, se hace presente el amor. Y hoy, en el Evangelio, Jesús nos da un gran ejemplo cuando le dice, en el Evangelio del día de hoy, aquel fariseo que lo había invitado a comer, que cuando diera una comida, una cena, que no invitara a sus amigos, ni a sus hermanos, ni a sus parientes, ni a sus vecinos, a esos vecinos ricos, porque después ellos lo iban a invitar a su vez, y con eso quedaría ya recompensado, sino todo lo contrario, invitar a aquellos que nunca pueden pagar el favor, invitar al banquete, a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y nos dice el Señor, y así será dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarle, ellos no tienen cómo invitarle a usted, pero, no dice Jesús, pero se le pagará en la eternidad, se le pagará en el cielo, cuando resucite los justos, y lo normal, en un banquete, en una fiesta, que el que está organizando su banquete, está organizando esa fiesta, pues se sienta y comienza a armar su lista junto con su familia, de los invitados, que va a invitar su familia, sus amigos, etc., 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 y hace su invitación, pero aquel que invita, sin querer queriendo, queda también con la esperanza de que si un día, alguno de estos hacen alguna reunión, también que lo invite, porque si hace una reunión, se da cuenta de que hizo una reunión, y no lo invita, pues a él o a ella no le va a gustar, porque se va a sentir que lo han despreciado, como yo si lo invité y él no me invitó, o ella no me invitó, entonces, el Señor nos quiere cambiar el enfoque, el Señor nos quiere cambiar el enfoque, Jesús no sería muy bueno para organizar fiestas, no sería bueno para organizar fiestas, porque Él no invitaría a los que nosotros queríamos, sino los que quiere Dios invitar, que son a los necesitados, y Jesús nos dice eso, ¿para qué? Para que ustedes y yo vayamos cada día, y nos demos cuenta cada día, lo importante que es hacer el bien, lo importante que es dar sin esperar nada a cambio, no hacer un favor esperando que me lo pague con un favor, no hacer un bien esperando que me lo pague con un bien, no es ayudar a alguien esperando que me ayude después, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio, de repente le podemos hacer un bien a una persona, y cuando llegue el momento, esa persona pues no nos va a pagar con la misma moneda, no importa, lo importante es hacer el bien, y tener presente, yo hago el bien por amor a Jesús, como lo decía el Evangelio de San Mateo, que leímos el día sábado, el capítulo 25, versículo del 31 al 46, pero el versículo 40, nos decía, todo lo que le haga a uno de estos mis hermanos, aunque sea el más insignificante, a mí mismo me lo hace, pues eso es lo que el Señor quiere, que ustedes y yo hagamos, hacer el bien, si ese bien no me regresa, no se regresa, no importa, hay un Dios bueno, que nos gratificará, pero hacerlo eso, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio, simplemente hacer el bien, por amor a Dios, pues también cuando hagamos el bien, tampoco vamos a tratar, de que si yo hago el bien, también el Señor me tiene que tratar a mí, de tal manera, porque yo hago el bien, tampoco, tampoco vamos a tener esa actitud, porque si Dios no me trata de esa manera, yo para qué voy a hacer el bien, si yo hago el bien, yo ayudo a esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, y mire lo que me pasa, mire esto, me enfermo, se enferma un familiar, se murió un ser querido, entonces, para qué yo hago el bien, mire como lo que me está pasando, entonces, a lo bueno los tratan de esa manera, es mejor ser malo, porque a lo malo nunca le pasa nada, etcétera, etcétera, si, no, no tener esa concepción, si, no tener esa concepción, Jesús, nos enseña, a nosotros, cuando leemos el Evangelio, Él vino a servir, vino a servir, aprenda de mí, nos dice Jesús, aprenda de mí, que vine al mundo, no para que el mundo me sirviera, vine a servir al mundo, y muchas veces, cómo fue tratado, Jesús, muchas veces, cómo fue tratado por la gente, cómo lo señalaba, cómo lo criticaba, cómo lo juzgaban, cómo lo condenaba, pero Él seguía, haciendo el bien, tanto así, que hasta en la cruz, crucificado, ahí, ya agonizando, decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Jesús, siempre hizo el bien, aunque muchas veces, le pagaron, con la cara, de la otra moneda, entonces, tengamos esa actitud, la actitud, de hacer el bien, la actitud, de ayudar, y este ejemplo, que nos dice Jesús, tengámoslo en cuenta también, de vez en cuando nosotros, en nuestra casa, cuando hagamos el almuerzo, podemos hacer un almuerzo más, podemos invitar a un vecino pobre, para nuestra casa, o podemos llevarlo, y se lo damos a un mendigo, que vemos a diario, en Navidad, en nuestra cena navideña, sabemos que hay un vecino solo, pobre, lo podemos invitar, que comparta con nosotros, esa cena navideña, eso es, lo que el Señor quiere, o le podemos llevar la cena, a ese vecino, a esa persona, a ese necesitado, eso es lo que el Señor, espera, de cada uno de nosotros, que hagamos el bien, que hagamos el bien, y que de repente, cuando hagamos una fiesta, una piñata de su hijo, de su hija, puede invitar a algunos niños pequeños, de hijos de algunos vecinos, que no van a tener como llevarle un regalo, a su hijo, a su hija, pero no importa, Dios lo gratificará, eso es, lo que el Señor, espera, y si lo hacemos así, tenga la seguridad, que vamos por el camino del bien, si no lo hacemos así, como le dije, en la vida no basta, solamente evitar el mal, tenemos que hacer el bien, vamos a finalizar, en mano de María, oración a la Virgen María, oh Virgen María, madre de Jesús y madre mía, como en Cana, te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu hijo amado, ayúdeme a corregirme defectos, que me alejan de Jesús, y fomentar mis virtudes, que me acercan a él, sea siempre mi madre protectora, a lo largo de toda mi vida, hasta mañana, dios mediante, el Padre, del Hijo de Cristo Santo, Amén. Evangelio de hoy, con el Padre, Iván Jaimes.